Enrique Iglesias, otro día Enrique, porque ahora, que Enrique ni Enrique, ahora me quedo con Sergio Acosta, que es un gran productor audiovisual, misionero, creador de todo lo que me gusta, que es la primera serie de TV LGBTQ de la provincia y la región, Sergio está en comunicación telefónica, Belén Hernández te saluda, Sergio, ¿cómo andás? Hola Belu, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cuánto tiempo? Bien, siempre que nos encontramos es porque andás en movimiento y con presentaciones. Con alguna cosa en la mano, ¿no? Muy. En la película, sí. Qué bueno, y ahora llega todo lo que me gusta, contame Sergio esta primera serie de televisión LGBT, este Q, que yo no estaba al tanto de que se agregó la letra Q, bueno, de nuestra provincia y de la región además, ¿cómo nace todo lo que me gusta? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, nace por una iniciativa mía, por una idea mía de hace varios años. Estaba como ahí en espera y empezamos a desarrollarla en 2016 y, bueno, conseguimos el financiamiento con el INCA, con el IABIM, aquí en la provincia de visiones. Entonces fue un camino de desarrollo, primero de un año y medio y luego de producción, ya está lista para la luz. Es una serie que habla de diversidad sexual, de identidad de género y que trata un poco de eso, de naturalizar una cuestión que tiene que ver con lo que está pasando, que la región también pasa, digamos, que es esto, que hay variedad en cuanto a las personas, los gustos de las personas, el amor, digamos, que el amor no tiene un género. No tiene forma. Exactamente, como que la heteronormatividad, digamos, ha sido impuesta durante mucho tiempo y ahora hay que visibilizar estas nuevas formas de relacionarse, ¿no? Sergio, ¿desde qué lugar las visibilizas? Eso, eso te iba a preguntar, ¿en qué tono? Bueno, está en tono comedia, justamente para llegar a todos los públicos y llegar quizá al público, para mí, es quizá el más reticente, ¿no?, por cuestiones de creencias religiosas o políticas o lo que sea, que a veces operan con cierta violencia, ¿no?, cuando dicen que no están de acuerdo con una persona que sea trans, con una persona que es gay o que es lesbiana o que es bisexual, digamos, que todo lo que está fuera de la norma heterosexual está mal, ¿no? Y, entonces, es una comedia para que la gente se pueda identificar, porque te cuento la línea, ¿sí? Dale, 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 quiero. Es Daniel, que es un editor de video, justamente, una productora. Es el protagonista, Daniel. Es el protagonista, exactamente. Que es Octavio, que es un genio, Octavio. Bueno, es heterosexual, Daniel. Ajá. Acá me estoy haciendo reír. ¿Quién te está haciendo reír? Que no te desconcentren, decíle. Hernán Salinas. Hernán, que se cante algo después, Hernán, decíle. Que se cante algo. No, bueno, Daniel es heterosexual y se enamora de su compañero de trabajo, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí aparece la comedia, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona que es heterosexual, o sea, le hablo a los oyentes, ¿no? Vos, que sos heterosexual, y nunca pensaste que te podía pasar eso, te pasa. Claro. ¿Cómo reaccionás? ¿Y ahora qué haces, digamos? Y cómo te empezó a relacionar con este nuevo sentimiento. Y tenés que echar abajo tu prejuicio, tenés que echar abajo tus maldiciones, tu moralidad. O sea, todo eso que te cargaron, cuando uno está cargado, tiene que poder empatizar, ¿no? Para poder entender que el otro es una persona que tiene la libertad de elegir o de sentirse como se siente, ¿no? Ajá, qué bueno. Creo que el humor también sirve como para esto, como para entrar y dar mensajes en diferentes públicos de una manera como más maquillada. El humor es una gran herramienta. Sí, sí, hermosa. Porque aparte el drama por ahí es muy trágico, ¿viste? Y la gente es más difícil que se identifique si no le está pasando o no le pasó algo parecido, ¿no? Sí, también en un contexto donde la gente quiere por ahí esto, sentarse y ver de una manera más relajada acá pasa algo y de pronto también aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es una serie que es para todo público. La sexualidad no está retratada de forma burda ni tampoco de forma explícita ni enóptica, sino que tiene que ver más con personas que se enamoran de personas. Amor. Entonces, ahí está, es amor, puro amor. Todo lo que me gusta es una serie, la vamos a ver, ¿por dónde? Muy pronto, mañana es la gran presentación. Mañana es la gran presentación, lanzamiento en el Centro de Conocimiento a las 9 de la mañana. Vamos a tener el tráiler ahí y el episodio 1, y el tráiler se va a publicar en ese mismo momento en las redes sociales y en los medios, y llega a Canal 12 a partir del sábado 19 de octubre. Ah, ya. A la medianoche. Qué bueno. Es una primera probadita. Está muy bien, está bien. ¿Cuántos capítulos son? Son 8 episodios y va a ir los sábados a medianoche en Canal 12 en episodios dobles. Ah, bueno. Sí, porque como son episodios cortos de 20 minutos o media hora. Claro, para completar una horita. Exactamente, vamos con dos episodios para que no te quedes con las ganas. Así que. Cada sábado a medianoche, dos episodios. Cuatro sábados. Cuatro sábados a partir del 19 de octubre. Y luego, bueno, el año que viene te dará plataformas, eso estamos negociando, estamos viendo ofertas y mandas. Pero muy contentos con la serie, yo se me siento muy orgulloso del trabajo del equipo técnico misionero. Sergio, ¿todos misioneros? El 95% misioneros, los técnicos, los actores, los creadores, los servicios, un montón de gente involucrada. Una serie industrial con presupuesto, que la idea sería trascender un poco la frontera también regional. Pero sobre todo eso, darle al público local, regional, una nueva narrativa. Bien. Para que eso, para que un poco aprenda algunas cosas que quizás no las conoce, ¿no? Un golazo que también el canal, ¿no? De nuestra provincia se comprometa con la difusión, con el espacio. Totalmente. Así que un golazo desde ese lado. Sergio, te felicitamos. Gracias, gracias. Obviamente, mañana... Ah, gracias por los aplaudidores. Ay, sí, sí, acá tenemos a los aplaudidores siempre listos. Bueno, Sergio, mañana estaremos atentos entonces a la presentación del trailer. Sí, está bien dicho, ¿no? Sí, del trailer. Yo les sugiero a todos los clientes que sigan la cuenta de Instagram de la serie. Eso, está muy bien. Estamos también, Belu. Ya, esperá. Busquen todo lo que me gusta en Instagram, sino arroba teleqmg, que son las iniciales. Me encanta ahora, con todas las iniciales. Teleqmg, y un bajo TV, y un bajo serie. Ahí te busco. Anoche estrenamos el aficho oficial, el exposter, que ya flotó en las redes sociales. Mañana estrenamos el trailer, que está buenísimo. Y así de a poco vamos soltando el infos de la serie. Y bueno, entran el 12 el sábado que viene, y luego más noticias donde más se puede ver. Te acabo de decir todo lo que me gusta. ¡Vamos! Vamos, todavía una seguidora más. ¡Ay, está Bárbara también! Gracias. Bárbara Obecker. Bárbara Obecker, sí, actores de acá. Que es una genia. Iván Mosner. Iván Mosner, que es un genio. Está César Bardón, que actuó en la serie Luis Miguel. ¡Epa! Me ha como tirado a ser un poquito. Sergio, te voy a hacer una pregunta, no tanto con la serie, sino con lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. Me quedé afuera del Q y no quiero, o sea, también desde mi ignorancia, poder explicarlo. Q es queer. Ajá, de queer, bien. De queer, eso, como de un género raro, extraño, ¿no? Es como que vos dirías, yo soy queer, no es una cosa ni la otra, ¿no? Bien. También a veces agrega la I, ¿no? Que es la intersexualidad, y ahí se le agrega LGBT más, ¿no? Como que LGBT, lesbiana, gays, bisexual y trans, más todo lo otro, ¿no? Más todo lo que puede... Más que en este momento el género está como nada... Sí, 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 lo estamos definiendo aún. Muchísimos tipos de géneros, muchos tipos de identidades... Sí, que bueno, tiene que ver. ...y la que aparecerá, ¿no? Y que va variando también según el momento y las construcciones de la sociedad y demás. Me encantó todo lo que me gusta, mañana la van a premiar entonces, y después atentos desde el 19 de octubre a la medianoche, doble capítulo, los sábados por Canal 12. Exacto, toda la info, gracias, Belu. Bien, un placer. Como siempre, para eso estamos, Sergio, te felicitamos a todo el equipo, dale. Y un beso a Hernán, decile. Besos. Que cante, la quiero a morir. Dale, mañana canta, mañana canta. Mañana canta, bueno, le mandamos un beso. Chau, chicos. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Saludos. Sergio Acosta, creador, ¿sí? De todo lo que me gusta, él es un productor audiovisual, guionista, director y demás. En este caso, presentando esta primera serie de televisión, LGBTQ+, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la identidad de género. Es la primera serie que tiene esta temática en la provincia, en la región. Mañana la...